Los negocios de autolavado han sufrido pérdidas económicas por la falta de trabajo debido a las lluvias, esto también se ha afectado a los lavadores de la colonia Juárez, quienes han tenido que cambiar de giro para llevar el sustento a sus familias, por lo que piden que sea apoyados por el alimento o trabajo. Se trata de un grupo que labora del margen del río Valles, uno de ellos es Jairo de 22 años de edad, dijo que ha tenido que recurrir a la pesca de mojarra y tilapia en la creciente de la fluente para tener algo que comer o vender para comprar la despesa, refirió que actualmente no tienen apoyo de ningún tipo y requieren que les otorguen beneficios de algún programa porque no ven cuando regresarán a laburar. Dijo que no han acudido a pedir apoyo del municipio, mucho menos que han ido a buscarlos por la necesidad que existe, comentó que directamente obtenían de 200 a 300 pesos de pesca y de ahí tenían que pagar 70 pesos de renta de la atarraya, lo cual dejaba muy poco margen de ganancia cuando antes llevaba más de 500 pesos al día, normalmente por lavar autos en la jornada matutina o vespertina para el mañana multimedios. Gracias por ver el video.